¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. No quiero terminar sola. Por allá del lejano 2013, se lanzaría uno de los títulos más queridos por los jugadores. The Last of Us sería un juego de acción, aventura y drama muy bien acogido tanto por la crítica, teniendo un 96 en Metacritic, como por los jugadores. Este éxito le aseguraría al susodicho una secuela que saldría en 2020. De nuevo, fue muy bien acogido por la crítica, pero los jugadores... Bueno, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? Pasado dos años, me propongo analizar qué tal está el juego en verdad, si las críticas de la gente eran injustificadas, o si por el contrario, los críticos tenían razón. El videojuego inicia justo después de lo sucedido en el primer juego con Joel, el personaje principal de la entrega pasada. Contándole a Tommy lo que tuvo que hacer para traerse de vuelta consigo a Ellie, para después ponernos en un pequeño paseo con vistas bellísimas de regreso a Jackson, comunidad donde los respetables viven. Así demostrando el gran trabajo artístico que tiene el juego. Al llegar a Jackson, podemos ver una interacción bastante incómoda con Joel y Ellie, actuando como si no se hubieran conocido antes. Joel le toca una canción a Ellie, y la tensión baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para rápidamente finalizar con un corte negro y un salto al futuro. Esta pequeña escena sirve como parteaguas para introducirle al jugador sutilmente el concepto de la duda en Ellie. Concepto que se desarrollará conforme el juego avanza. De regreso al futuro, Ellie está en su cuarto y se nos introducen personajes nuevos, tales como Jesse, amigo de Ellie, y Dina, el amor platónico de Ellie, y exnovia de Jesse. Formando un triángulo amoroso que creará pequeños conflictos a futuro. Para introducirnos al juego, nos mandan a limpiar zonas con infectados y de esta manera nos muestran a las ya conocidas mecánicas del juego, que son, a priori, mejoras de lo que ya habíamos visto en su antecesor. Además de una que otra mecánica más, como por ejemplo el uso de sogas y el poderse arrastrar. Tras limpiar la zona, Ellie y Dina se quedan atrapadas en una tormenta de nieve y buscan un refugio, llegando a uno en el cual además había electricidad y un criadero de plantas de marihuana, donde fuman un poco y después se ponen bastante amigables una con otra. Hay que destacar una cosa, el lenguaje cinematográfico del videojuego está muy bien cuidado, haciendo que todas las cinemáticas muestren facetas importantes de cada personaje. Gracias a esto, muchas escenas se sienten muy bien logradas, haciendo sentir al espectador la química que existe entre ambos personajes, seguido además de una impresionante banda sonora que realmente representa con exactitud lo que vemos en pantalla. Pero, mientras Ellie se divierte, alguien está luchando. Mientras ella está feliz, alguien está. Así es como se nos introduce algo protagónico, Abby. Personaje de complexión fuerte, quien está buscando a alguien que nosotros no conocemos hasta el momento. Abby y su grupo se están quedando cerca de Jackson, y en un punto, Abby y otro personaje, Owen, salen a dar un paseo por la madrugada. Este pequeño paseo nos ayuda a entender qué busca Abby. Venganza. Pero, llegado a un punto, se nos muestra que Owen se ve desanimado a llevar a cabo esta venganza, pues miró que el asentamiento, Jackson, era un lugar bastante grande. Owen expresa a Abby que Mel, personaje del que hablaremos más adelante, está embarazada, que no quiere arriesgarla, además de que, bueno, al ver los demás el tamaño del lugar, se retirarán. Provocando así el enojo de Abby y, en un capricho, que ésta fuese a buscar a solas al personaje desconocido. Provocando que, evidentemente, se meta en problemas y que justo en el momento en el que está a punto de morir, sea salvada por Joel y Tommy. Quienes estaban de patrulla cerca, la resguardan, les dan sus nombres y después Abby dice que pueden ir con su grupo para después darnos cuenta de que aquel a quien buscaba con tanto fervor era Joel. La muerte de Joel me gusta mucho, es cruel, injusta, triste y, por sobre todo, sofocante. Podemos sentir la desesperación de Ellie al pedir que lo dejen en paz y la internalizamos como nuestra desesperación, que pasa a ser odio después. Pero es aquí donde empiezan los problemas, porque, bueno, si bien la muerte de Joel es un perfecto detonante para dar inicio a la obra, ésta se siente bastante forzada, como queriendo servir a un propósito mayor. Para empezar, es muy inverosímil que Joel hubiese actuado de una manera tan confiada, con una extraña que, además de estar armada, tiene un grupo totalmente armado. Como jugador de la entrega pasada, se siente inverosímil con respecto al personaje que venía siendo Joel. Alguien egoísta y desconfiado en un principio. Ejemplo de esto es aquella escena al inicio del primer juego donde Joel se niega a ayudar a una familia que estaban pidiendo ayuda durante el inicio del brote. Algunos podrían argumentar que Joel no se la vio venir, pues fue algo que sucedió espontáneamente. Pero podemos ver que Joel no se fiaba de nadie. Como aquella escena donde aparece alguien pidiendo ayuda a mitad del camino, y Joel rápidamente se da cuenta de lo que está pasando. Acelera e intenta arrollar al bandido, demostrando que Joel no es una persona fácil de engañar. La última excusa es que Joel se ablandó, pero aún así no creo que volverte una persona que esté más en contacto con sus sentimientos te vuelva alguien vulnerable o ingenuo, y menos con lo anteriormente visto, haciendo que la muerte de Joel no solo se siente injusta, sino también injustificada. The Last of Us sufre mucho de este problema, sobreestupidiza a muchos de sus personajes, pero podemos dejarlo para hablar de esto más adelante. Ellie, tras haber quedado traumatizada, busca venganza y logra escaparse de Jackson, a pesar de que le hubiesen dicho que no lo hiciera. En su viaje, Ellie es acompañada por Dina. Y aquí es donde podemos probar de que está hecho verdaderamente el juego. Simple y llanamente, el juego está pulidísimo. Todos y cada uno de los detalles, desde la ropa de Ellie, moviéndose aleatoriamente, hasta las físicas en las sogas, forman un ambiente verosímil a la realidad que corresponden. Incluso hay detalles totalmente lujuriosos, como los sonidos de muerte. Si disparas a alguien en la garganta, podrás ver cómo este se tapa el cuello, para evitar que la sangre se escurra y podamos oír, cómo poco a poco, esta persona se ahoga en su propia sangre. Sin dudas, los detalles tan precisos con los que esta obra cuenta, son un plus a la experiencia, y potencia en gran medida, la atmósfera que viene creando desde el inicio. La atmósfera de un mundo realista, donde tus acciones tienen consecuencias. Hablando ya más de la jugabilidad, podemos notar que, al igual que en los demás apartados, está pulidísima hasta puntos ridículos. The Last of Us 2 toma todo aquello en cuestiones jugables que hizo bien su predecesor y lo potencia a la par que añade nuevas características, tales como lo son poderse esconderse en la maleza, aliciones a la fórmula que no lastran el gameplay, sino lo exaltan y potencian. Básicamente The Last of Us 2 dijo, ¿por qué cambiar algo que ya funciona? Y en base a esto, agregó mecánicas para potenciar eso bueno. Pero así como tiene sus virtudes a la hora del gameplay, también tiene sus vicios. Comencemos hablando de la inteligencia artificial, que si bien no es mala, tampoco es la mejor. Solo miren como literalmente esta panda de desorientados no me encuentra, a pesar de que estoy en una pared que está justo abajo de donde están ellos. Con respecto a eso, también me topé en algunas ocasiones que los enemigos ignoraban totalmente a mi acompañante, la IA, y mi acompañante a ellos, haciéndome sentir como si no estuviese realmente acompañado por alguien, denotando así la artificiosidad y rompiendo a su vez la delgada línea de inmersión que ya venía creando. No pido un sistema complejo de acompañantes estilo SOCOM, pero sí pequeñas opciones para poder mandar a un lugar a mi acompañante decirle que me espere o que no ataque. Pasa más en encallado, que tus compañeros atacarán sin más a los enemigos comenzando un conflicto o haciendo que terminen matando a un integrante de un grupo en frente de ese mismo grupo sin que estos siquiera actúen. Además soluciona algunos de los vicios de la entrega pasada, como la sensación de pocos recursos. Si tenías muchos recursos en el primer juego, dejaría de spawnear dichos recursos y si escaseaban, entonces los spawnearía de nuevo, creando la artificial sensación de que las balas no abundan, pero jamás faltan. En The Last of Us 2 simplemente seguirán spawneando balas, pero no las podrás tomar por tener el inventario lleno. Más allá de eso, tampoco es que solucione todo, porque arrastra el problema más importante de su antecesor, los encuentros como un mero trámite entre zona y zona. The Last of Us 2 tiene muchos más encuentros con humanos que con zombies, y es encuentro tras encuentro tras encuentro. Uno pensaría que al ser un mundo devastado no habría tantos humanos controlando tantas zonas, pero no es así. Encuentro tras encuentro, el matar humanos poco a poco se vuelve menos y menos especial, hasta que normalizamos estos encuentros como cotidianos, y dejan de tener el peso que tenían o podrían haber tenido. Eso que acabo de contar podría haber tenido poco peso en cualquier otro juego, pero no. También afecta a la narrativa. El juego habla en general de por qué la venganza deshumaniza al vengador y cómo daña hasta lo más íntimo del círculo social de este. Pero el matar y matar y matar humanos no ayuda. Al convertirse en algo cotidiano para el jugador, pierde importancia. ¿Qué importa si mato 30, 70 o 100 personas? Total, el juego sigue avanzando, y rompe la valiosa conexión que tanto le había costado al juego hacer de protagonista a jugador, haciendo que al final el jugador no entienda por qué él eligió no vengarse después de haber matado a 70 personas. Algunas secuencias que también fallan son, por ejemplo, la secuencia del carro, donde sin importar en qué tantas balas tires, éstas jamás se acabarán, rompiendo de nuevo esa valiosa conexión y simplemente haciendo que cuando termine digas ¡Qué cool! Pero recuerdes que eso acaba de pasar en un videojuego donde el máximo de balas de pistola que te dejan traer es de 16. Me tomé la libertad de contar cuántas balas gasté en dicha escena y fueron 40 balas, totalmente sacadas del guión. Este tipo de errores se repiten más de una vez y si bien no arruinan para nada la experiencia, sí se convierten a la larga en un lastre para ésta, sobre todo en una obra que se toma tan en serio a sí misma. Luego de intensas persecuciones llegamos al teatro, lugar de reposo para Ellie y Dina. Aquí Dina le confiesa que está embarazada a Ellie y esto crea un pequeño conflicto en donde al final Dina deja de ser nuestro acompañante por obvias razones. La sección en solitario de Ellie es más de lo mismo. Por supuesto tiene sus partes buenas, pero nada muy alejado a la media. Durante este recorrido encontramos a Jesse, quien se une a nuestra causa. Volvemos al teatro y es aquí donde se nos plantea un pequeño triángulo amoroso entre Dina, Ellie y Jesse. Todo esto no es tan importante, pero lo cuento para llegar a los 10 minutos de video. La búsqueda de venganza lleva a Ellie a un hospital donde los lobos extraían recursos y por supuesto ahí estaba Nora, una de las mejores amigas de Abby. Después de una persecución muy bien hecha, acorralamos a una malherida e infectada Nora. Esta es una de mis escenas favoritas del juego. El color rojo ilumina la sala. Nora se niega a traicionar a su amiga, a Abby. Ese monstruo del que hasta el momento solo conocemos sus actos. Y es entonces cuando sentimos el punzón al igual que Ellie. La música se comienza a intensificar. Retumba como los latidos acelerados de alguien que sabe que va a morir. Nora apela a sus convicciones y dice... Piensa en lo que hizo. ¿Cuánta gente murió por su culpa? Última oportunidad. No voy a traicionar a mi amiga. Lo que enfurece más a Ellie. Y nos muestran un primer plano del rostro. La mitad de este está obscurecida. Y podemos ver como poco a poco su rostro comienza a tornarse en el del odio mismo. Comenzamos los primeros golpes. De nuevo la música comienza a aumentar. Pero esta vez se vuelve más caótica y estruendosa. Hasta que en el punto más álgido corta a negro. Tras esto regresamos al teatro y podemos ver lo que la venganza le está haciendo. Podemos ver a través del físico como poco a poco la venganza está consumiendo su cuerpo. Y a la vez su mente, la mirada perdida, las manos temblorosas y el silencio total son solo uno de los signos de esto. Signos de que las alas que el individuo cree que le liberarán serán nada más que las mismas cadenas que le condenarán. Tiempo después de encontrarnos con Jesse, este nos intenta persuadir para ir por Tommy. Sin embargo, Ellie decide no buscarlo. Interponiendo así la venganza y el sentimiento de odio por encima de la comunidad que le dio forma. Esto causa una breve discusión donde lo más destacable es una línea de Ellie diciendo Cimentando así como de nuevo ella, Comienza a deshumanizarse y además de que sus convicciones de venganza vienen nada más de una mentira que ella misma se cuenta día con día. Mentira. Que está sometida a los meros límites de la disuasión que uno mismo tenga sobre ella. O sea, que su mentira es tan real para ella como ella lo cree que es. Por supuesto, Jesse cae en cuenta de esto y abandona a Ellie para irse a buscar a Tommy. Y es que el verdadero objetivo de Jesse como personaje no era más que ayudar a sus colegas a recobrar el juicio y volver a salvo a su lugar de origen. Es Jesse entonces el personaje pacificador que instaura o que trata de instaurar un cierto orden y criterio al accionar. Desde el inicio, Jesse no quería venganza o al menos no parecía que lo quisiese. Sino poner a salvo a su comunidad, o sea, a sus seres queridos. Y esta pequeña dicotomía entre los motivos de personajes, mientras dura, se vuelve muy, pero muy interesante. A la par de esto, podemos también establecer un punto de comparación entre Abby y Ellie. Abby no dudó en sacrificar la estabilidad de su comunidad justo antes de atacar a Joel. A pesar de que el panorama no pintase bien. Bien, podemos decir pues que Ellie en este punto es la misma persona que fue Abby en aquel. Personas cegadas por sus pasiones que sin temor alguno sacrificarían a su comunidad en busca de la supuesta satisfacción que la venganza les traerá. Recordemos un poco lo que decían los filósofos estoicos. Las pasiones aparecen a nuestra conciencia como unas rupturas del equilibrio. El hombre normal fija su atención sobre diversos objetos que se ofrecen a sus sentidos. Su espíritu agita diversos pensamientos. Pero el avaro no piensa sino en su oro. El jugador en su ganancia. El enamorado en su amada. Todo lo que no linda o recuerda a ese objetivo le hacen hacer las emociones más vivas. De esto dependen su alegría o su desesperanza. Asimismo, su inteligencia no se emplea sino para justificar su pasión o a elaborar designios que la favorecen. Su voluntad no tiene otro fin más que servirla. Esto quiere decir que Ellie, al no poder ver nada más que su objetivo, su pasión, su odio, en el fondo inexorablemente se está condenando a sí misma porque ahora que comenzó su caída, ya no puede detenerla. Ya no puede detenerse para no llegar allí donde jamás pudiese haber ido. Al llegar al acuario, Ellie se encuentra con dos de los amigos de Abby, Owen y Mel. Esta intenta sacarles información de cómo encontrar a Abby, pero no la obtiene y tras asesinarlos, cae en cuenta de que Mel estaba embarazada. Y esto le causa un ataque de ansiedad, como si el haber asesinado a decenas de personas no hubiese sido nada. Por suerte, Tommy y Jessie llegan a tiempo para rescatarla. Pero al momento de huir, Ellie se le olvida su mapa, cosa que Abby usaría para encontrarlos. El grupo estaba listo para irse, con Tommy diciendo que les habían dado su merecido, hasta que Abby los intercepta. Abby somete a Tommy, mata a Jessie y... Justo cuando la obra está en el clímax, la batalla final que tanto estuvimos esperando, cortan a negro y comienzan a mostrarnos la vida de Abby. No es nada nuevo que una obra intente hacernos empatizar con los antagonistas o con sus motivos. Haciendo esto, nos podemos alejar del arquetipo del malo maloso. Esto es un recurso narrativo que ayuda a darle más profundidad al personaje antagónico. Al darle motivos entendibles a un personaje, no solo hacemos eso, sino que también le imbuimos humanidad. E incluso podemos hacer que el personaje antagónico nos caiga mucho mejor que el protagónico. Si esto es así, ¿qué es entonces aquello que desconforma a las personas cuando se trata de Abby? Anteriormente venía hablando de la conexión que hacía el juego con el protagonista. El Matrayoel no solo sirve para plantear el inicio de la obra, sino que también nos pone en el mismo lugar que Ellie. Al igual que ella, estamos confundidos, tristes y últimamente furiosos. Estas emociones nos conectan a ella como protagonista y nos impulsan a continuar. Sin embargo, la obra no tarda en ir deteriorando esta valiosa conexión. A lo largo que avanza, somos testigos de la aguda diferenciación que el juego hace con nosotros como jugadores y Ellie como protagonista. Mientras Ellie sufre al matar, el jugador disfruta lo bien que está hecho el juego y sus mecánicas. Mientras que Ellie siente tensión y miedo al avanzar, el jugador solo quiere seguir continuando. Esto llega a su punto más álgido con el cambio de protagonista, donde la tenue conexión que poco a poco se iba desdibujando termina por romperse. Muchos de los jugadores sintieron esta desconexión y dejaron la obra hasta este punto. Algunos lo terminaron para quedarse insatisfechos al final y otros pudimos ver de dónde venía dicha insatisfacción. Tengo que decirlo, aunque me moleste. Abby es un buen personaje. Tiene una buena base para dar inicio a su venganza e historia. La muerte de su padre a manos de Joel. Tiene un buen desarrollo siendo un personaje que va cambiando a medida que la trama avanza. Y tiene un desenlace y redención buena. Pero no es el personaje el problema, sino cómo se nos trata como espectadores a la hora de querernos hacer empatizar con ella. En ocasiones parece que esa seriedad que tanto caracterizaba a la obra desaparece y The Last of Us 2 se da la libertad de tratar a sus jugadores como a niños, cambiando las cosas de la obra pasada para hacernos parecer como monstruos. El padre de Abby parece Jesucristo. El tipo es una buena persona, es súper inteligente, amable, amoroso y además es el único que sabe hacer la cura. Sabiendo que The Last of Us 2 es una obra que trata a sus personajes de manera realista, es bastante inverosímil que existan personajes tan perfectos en obras así. El videojuego también recurre a la sobreestupidización de personajes en puntos cruciales. Un ejemplo es cuando Ellie es capturada por los lobos y Dina la intenta salvar. El tipo, quien anteriormente traía una pistola, tira a Dina de donde estaba y en vez de rematarle de un tiro, la intenta ahorcar. Esto abre una brecha para que Ellie pueda asesinarlo. Este pequeño desliz podría pasar desapercibido, pero el juego recurre al mismo recurso una y otra vez. Personajes que antes estaban dispuestos a terminar su trabajo, de pronto se atolondran o se persuaden y no lo hacen. En una obra que no fuese tan adulta, eso solo sería un menor problema. Pero aquí, parece que The Last of Us 2 no guarda ninguna especie de respeto hacia sus jugadores. Como si el mero hecho de ser el sucesor de un juego tan querido, le diese derecho a tratar de tan horrible manera a sus fans. Otro detalle a destacar es el accionar de Abby. Hay muchas razones del por qué este personaje no es tan querido, pero usaré como ejemplo algo que tiene que ver directamente con la trama y que afecta a la misma. En un punto del juego, Abby se siente insatisfecha por llevar a cabo su venganza. Se da cuenta de que al final, esta no le dio nada y busca darle sentido a su vida. En su camino, termina encariñándose de un niño llamado Lev y de su hermana Yara e intenta salvarlos. El problema es que estos niños pertenecen a los Scars, secta religiosa con los que el grupo de Abby tiene conflictos. Entonces, ¿qué es lo que Abby hace? Traiciona a su grupo por dos niños que literalmente hace dos días que conoce. Esto significa que tiene que asesinar a las personas de su grupo sin importar quiénes sean para poder escapar. Pero crea un conflicto aún más grave de lo que parece, porque se sabe que Abby, a manos del jugador, comienza a asesinar a las personas con las que convivía todos los días, personas que la reconocen cuando la ven, y todo esto sin ninguna clase de remordimiento o escrúpulo. En su defensa, se puede decir que la iban a matar si no hacía nada, pero no. Esta decisión se siente arbitraria y totalmente disparatada. Es como si en algún momento decidiera traicionar a mi grupo por alguien que conozco apenas dos días. Además, no hay ningún indicio que nos indique más razones por las que traicionaría a su grupo, más allá del simple hecho que es la culpa que siente. Lo que vuelve su traición, un hecho, perdón en la palabra, bastante inverosímil. Tras salvar a Lev, Abby regresa al acuario donde se estaba quedando, y encuentra a Amelia o el muerto, a la par del mapa. Así que va al teatro. Y ahora sí, después de 10 horas, que para los jugadores fueron bastante insufribles, podemos regresar al plato principal, el enfrentamiento con Ellie. Ellie es peligrosa, es sigilosa y cualquier error es una muerte segura. Pero al final, Abby se termina sobreponiendo y le rompe un brazo a Ellie. Dina intenta salvar a Ellie, pero también es derrotada. Justo cuando está a punto de asesinar a Dina, Ellie le ruega que no la mate. Entonces, Lev mira con desaprobación a Abby y esta decide no matarlos. Al menos, no directamente. Dina y Ellie yacen en el suelo. Desangrándose, de pronto, cortamos a un flashback con Ellie y Dina, viviendo en una granja, siendo una representación del subconsciente de Ellie, dándole un premio al final para dejarla morir en paz, mostrando una vida ideal y, por fin, un final a su historia. Solo que, este final y todo lo que vimos era completamente real. La primera vez que miré esto, sentí que me estaban tomando el pelo, pero resulta que no. Ellie y Dina encontraron un lugar para vivir sin miedo en un mundo completamente devastado. Con electricidad y también con agua corriente, ellas dos lograron tener este lugar en pie y formaron una familia con el bebé de Jesse, quien, por cierto, llamaron JJ, en honor a Jesse y Joel. Pronto el sueño de Dina y Ellie terminaría, pues Ellie no está bien después de todo lo sucedido. Y aún recuerda a Joel, pero lo que recuerda es a él siendo torturado. Su mente está rota y tiene sentido después de tanta violencia. Raro hubiese sido que después de tanto asesinato, le viéramos disfrutar una vida plena. Estas visiones no dejan vivir en paz a Ellie. Ellie tiene problemas con Joel, porque ella quería usar su vida para algo útil y él, al no haberla dejado dar su vida, para ella fue un acto de traición por parte de Joel. La Ellie de The Last of Us 2 está peleada con Joel por eso. Por eso, le duele recordarlo, porque una de las personas que más amaba en su vida le quitó el sentido a esta misma. Justo antes de que Joel muriera, Ellie tuvo un problema con Joel. Joel la defendió de un tipo, quien borracho, molestó a Ellie y a Dina por besarse en una fiesta. Esto molestó a Ellie, pues cuando descubrió el secreto de Joel, Ellie le dijo que no quería que se le acercara. Después de este altercado, Ellie tuvo una pequeña charla, donde le confiesa a Joel que está tratando de perdonarlo. El hecho de que lo hayan matado antes de que Ellie pudiese perdonarlo, abrió un hueco que Ellie no puede llenar. Su culpa no viene de no poderlo vengar, sino de no haberlo perdonado en vida. Su odio no es más que el reflejo de la profunda tristeza que siente al no poderse reconciliar con Joel. Por eso la ambición por la venganza la supera y también supera a sus relaciones. Las cosas que construyó con Dina no son nada, porque no puede estar feliz sin retribuirle a la persona que siente que le falló. Tras abandonar a Dina, Ellie se enfrasca en búsqueda de Abby y viaja hasta California, en donde Abby había sido secuestrada por una facción esclavista llamada Los Víboras. Este es casi el final del juego y se nos introducen una nueva variedad de enemigos, los enemigos pesados. Además de darnos un arma automática, fuera de esto nada varía. Al encontrarnos con Abby, está demacrada y moribunda. Al verla en tal estado, Ellie se arrepiente y decide soltarla a ella y a Lev. ¿De qué sirve vengarse de alguien que no puede luchar? Sin embargo, justo cuando está a punto de irse, Ellie vuelve a recordar a Joel y cambia de opinión, y obliga a Abby a pelear de nuevo. Vuelve a cambiar de opinión y le perdona la vida. Pero, no, lo siento. ¿Pero me estás diciendo que, tras mostrarnos todo lo que hizo Ellie para llegar ahí, simplemente se arrepintió? Es una tomadura de pelo, no porque quiera mirar morir a Ellie o a Abby, sino porque esto sucede arbitrariamente a lo largo de la obra. A lo largo de la obra nos especifican que el actuar de sus personajes no es arbitrario. Ellie decide dejar voluntariamente a Dina porque, tras esa acción, hay un cúmulo de sucesos que cimientan su decisión. El dejarla sucede porque la culpa y el remordimiento que siente son mayores que la relación. O en el caso de Abby, podemos entender por qué, a pesar de todo lo que ha vivido con los lobos, decide ir a buscar a Owen. No lo hace porque sí, sino que lo hace por el amor que aún siente por él. Muchos justifican el acto de Ellie como una acción tomada por empatía, pues al ver a Abby con Lev, se miró a sí misma y a Joel reflejados en ellos dos. Pero esta especulación es nada más que eso, una mera especulación, sacada por los jugadores, pues detrás de ella no hay ningún suceso o razón que justifique esto. Lo ideal hubiese sido haber hecho convivir de alguna manera a ambos personajes para hacerlos, a ambos, entender sus realidades de alguna manera. Así, el jugador podría llegar a la conclusión del por qué ese perdón fue justificado. ¿Por qué tiene sentido? Nosotros sabemos por qué Abby no merece morir, pero Ellie, Ellie no. Y esto hace que el perdón simplemente se sienta como un recurso sacado de la manga. Un recurso totalmente forzado. The Last of Us 2 termina dándonos un mensaje antiviolencia, anti-odio, mostrándonos cómo en la búsqueda de su pasión, el odio, Ellie perdió más de lo que ganó. Además, que quedó a merced de su tristeza, perdiendo así aquello que le daba forma. No cuestiono el contenido del mensaje de The Last of Us 2, pero sí la manera en que fue contado. Así pues, The Last of Us 2 es un juego que sufre por la estructura de su guión. Pequeños cambios a este podrían mejorar el rendimiento de la historia. Pero, decisiones como mostrar las razones de un conflicto después de sucedido el conflicto, terminan por pasarle factura. Seguido a esto, se vienen las incontables veces que el videojuego se da el lujo de chamaquear a sus espectadores con escenas donde personajes supuestamente serios, toman decisiones estúpidas y como mencioné anteriormente, injustificadas. Y en una obra que se toma tan en serio, esto termina por sentirse como un desliz grande. The Last of Us 2 es una obra que no tiene respeto por sus orígenes, ni por sus jugadores, pero no podemos ser tan duros con ella. Evidentemente, no es un 9.93 como decían los medios, pero tampoco es un 2.2 o un 3.3 como lo decía el público. Tomando en cuenta sus grandes aciertos a nivel jugable, el videojuego le alcanza para una puntuación de 5.5. Una obra con un gameplay buenísimo, con una buena cinematografía, pero con una historia que lastra a lo que podría haber sido una obra maestra. Pero dime qué opinas tú, ¿crees que The Last of Us es una obra maestra? ¿Crees que no lo es? Al final, el que tiene la última palabra es el jugador. ¡Gracias!